Nuestras preocupaciones, nuestro empeño, está en colaborar siempre, en estar al lado de las iniciativas para que nuestro entorno y nosotros mejoremos y prosperemos. Llevamos mucho tiempo, muchos años, perseverando, trabajando con ilusión y esfuerzo, solicitando una y otra vez unidad y altura de miras. Nosotros creemos que el deterioro o recuperación de esta provincia nos compete a todos, y todos debemos aportar en unión nuestro granito de anera para mejorar la situación. Lo diré una vez más, Caja Rural no quiere que Zamora se muera, no quiere porque nuestra existencia, la de los zamoranos, dependen de su evolución. El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, reafirmó el compromiso de la entidad con la provincia de Zamora y se mostró reivindicativo ante los representantes de la Administración Central y el presidente de la Junta de Castilla y León, que estuvieron presentes en la gala de entrega de premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, un acto en el que cientos de personas se sumaron al reconocimiento a los premiados. Cultura, Asociación Etnográfica Don Sancho, Valores Humanos, Asociación Benéfica La Humanitaria, Vida Empresarial, Casa Aurelia y Casa Mariano, Zamorano Ilustre, Arzobispo de Santiago Excelentísimo y Reverendísimo, Señor Julián Barrio Barrio, y Zamorano del Año, Don José María Mezquita Agullón. Tras la gala de entrega de premios, miles de personas se sumaron a la celebración, participando en los conciertos de La Frontera y Los Secretos, que junto a la Macrodiscoteca Alefrán dieron continuidad a la fiesta. El mes de septiembre se cerró con la clausura de la segunda edición del Festival de Cine de Comedia Zamora en Amora, en cuyo desarrollo colabora la Fundación Caja Rural de Zamora. Actores y actrices como Goya Toledo, Fernando Cayo o Saturnino García, estuvieron presentes en el desarrollo de una iniciativa que otorgó el galardón de mejor corto al cineasta manchego Óscar Toribio, por la proyección El Cacharrico. Aquí te, pero si yo no he pedido nada. Pues ahí pone su nombre, su dirección. En su interior, un extraño Cacharrico. Si septiembre terminaba con cine, el folclore era el que marcaba el inicio de este mes, con la llegada de los grupos participantes al Festival Internacional de Folclore que organiza la agrupación etnográfica Don Sancho, y que este año procedían de Tailandia o Israel. La música de la decimosexta edición del Festival Hispanoluso de Bandas de Música y Ensembles de Viento ponía la banda sonora a las actividades musicales del mes de septiembre, que se complementaron con el concierto ofrecido por Ensembles en Mura Sonora, que se celebró en la Iglesia de María Auxiliadora de la Ciudad. Las jornadas internacionales de magia volvieron a reunir a magos de distintos lugares del mundo, para llevar la ilusión a las localidades de Villar de Ciervos, San Cristóbal de Entreviñas, Montamarta, Ferreras de Abajo, Villarrín de Campos y a la ciudad de Zamora, en un encuentro que alcanza la edición número 29 y que volvió a contar con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora. Entre las iniciativas solidarias destacar la carrera de la Guardia Civil de Zamora, que tiene como objetivo recaudar fondos destinados a proyectos de investigación vinculados con las enfermedades raras. Alrededor de 3.000 personas volvieron a ser partícipes en una causa, con la que también colabora la Fundación Caja Rural de Zamora, que en sintonía con organizaciones como Azaica o la Asociación Española contra el Cáncer de Benavente, desarrollaron diferentes iniciativas durante el mes de septiembre, encaminadas a mejorar la vida de los pacientes que sufren las secuelas del cáncer. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid Zamora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!